Hola, Dios les bendiga. Hoy vamos a ver la lección 8 o paso 8 que se llama en comunión diaria, o lo que es lo mismo, tu devocional personal. Y creo que esta es una de las lecciones más importantes de todas, porque de esto depende tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque todos sabemos, si alguien no come, se va a morir. Mucha gente puede durar varios días sin comer, pero eventualmente tendrán que regresar a la cocina, tendrán que regresar a un restaurante o a donde sea que ellos acostumbraran ir a tomar los alimentos. Pues es lo mismo con la palabra de Dios. Cristo por eso dijo en Mateo capítulo 4 y versículo 4, respondió al diablo. Precisamente él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto estás tú alimentándote? Muchos suelen comer cosas que no les sirven para nada. Hay quienes quieren desayunar nada más tamarindo o una paleta de dulce de cereza, sabor cereza o algo así. Eso no es realmente una comida. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, es el verdadero alimento. Y en esta lección tú vas a ver tres temas. El primero que es un tiempo devocional y la definición es, es una cita diaria con Dios, debe ser diaria porque se requiere tiempo para desarrollar su relación con él. La madurez no viene al instante o instantáneamente, sino que se cultiva día tras día. Por eso el salmista decía a Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora no importa lo joven que eres, tú puedes tener una relación con Dios. Y esto es de una manera espiritual. La relación se va a alimentar haciendo cosas espirituales y una de estas es, pues sin duda, tener un tiempo devocional. El otro tema es la importancia del devocional. Quiero que contestes bien, analices bien estos versículos, José 1.8, Salmo 63.1 y Mateo 4.4, que ya lo citamos hace ratito. Es la importancia y viene aquí una pregunta, cuándo y dónde tener su devocional. El mejor tiempo es en la mañana, pero puedes hacerlo en otra parte. Y el tercer tema de esta lección es lo que debe incluir en su tiempo devocional. ¿Qué tienes que incluir? ¿Sí? Y esto es muy importante. Aquí viene, primero prepara tu corazón, estudia la palabra de Dios. Y aquí hay un muy buen bosquejo de cómo estudiar la Biblia. Espero que tú tengas ese buen hábito y puedes hacerlo con un cuaderno, escribir estas preguntas de los pasajes que estás leyendo. No tienes que leer 30, 40, 50, 60 capítulos diarios, pero toma el tiempo para hacerlo. Dice aquí un buen consejo, compra un cuaderno para usar en tu tiempo devocional. Usa el método del cuadro aquí arriba, que acabo de mencionar, donde dice cómo estudiar la Biblia, anotando tus pensamientos en el cuaderno. ¿Qué debe incluir el devocional? Oración, cantar al Señor y poner en práctica lo que has aprendido. ¿Ok? Y no olvides meditar y memorizar. Eso es muy importante. Aquí viene un resumen. Espero que esto sea muy práctico para ti, muy bueno para ti. No vas a ser un joven maduro, una señorita madura. No vas a ser un hombre o una mujer maduros si descuidas tu tiempo devocional. Es más fácil, sin duda, dedicarle tiempo a cualquier cosa, a ver un programa, a ver una serie, a jugar un videojuego, jugar fútbol, lo que sea. O si eres del norte o del sur del país, jugar béisbol. Pero lo triste es que todo eso no te va a ayudar tanto como tu vida devocional. Yo te bendiga. Espero que disfrutes el contestar esta lección y pues que lo tomes muy en serio en tu corazón y ponlo en práctica. Hasta luego.